Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, déjame un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola a todos, soy el Gato Tom, bienvenidos a mi espectáculo de magia, hoy convertiré a mi mascota Floppy en gigante, vais a alucinar chicos. ¿Dónde estás Cat? Tienes que ayudarme con los jugos de magia, vayas a ayudarme de una vez, no seas mago, vayas. Tom, estoy aquí, soy Cat, he venido a ayudarte con los jugos de magia, pero antes de nada, voy a presentarme como siempre. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplays el lindo gatito y estamos aquí en un nuevo capítulo de My Tanking Tool 2, en el desafío de magia del gatito Tom. Y yo amigos, he venido a ayudar a Tom, Tom es un desastre haciendo magia, pero yo he venido aquí a ayudarle chicos. ¡Tendremos que ir conectando todas las estrellas para que Tom pueda hacer su magia! ¡Ah! ¿Qué ha hecho? ¡Toma ha convertido a Floppy en gigante! ¡Pero cómo has hecho eso Tom! ¿Y ahora qué ha hecho? ¿Qué estás haciendo Tom? ¡Te ha salido mal el truco! ¡Lo ha salido mal el truco! ¡No, eso estaba mal hecho Tom! ¡Eso estaba mal hecho! ¡Tenías tú que convertirte en gigante! ¡No Floppy! ¡Tenemos que conectar chicos todas las estrellas! ¡Y de esta manera nos irán dando puntos! ¡Cuando lleguemos al punto 15 tendremos la estrella gigante! ¡Y ahí podremos tirar de la guilleta! ¡Vamos a ver el truco de magia de Tom! ¡Otra vez el conejo! ¡Pero ese truco es bien malo Tom! ¡Hay que mejorar los trucos de magia chicos! ¡Seguimos conectando todas las estrellas! ¡Hay que hacerlo bien chicos! ¡Tienen que conectar todas! ¿Veis? ¡Hemos fallado! ¡Lo hemos hecho mal! ¡Tom! ¡Hazlo bien! ¡Vamos a ir conectando todas! ¡Ahora sí! ¡Hemos hecho la figura chicos! ¡Y Tom puede hacer su truco de magia! ¡Ya tenemos dos estrellas! ¡Vamos! ¡Con la siguiente figura! ¡La tercera para Tom! ¡Bien! ¡¿Qué haces Tom?! ¡No! ¡Ha salido mal el truco chicos! ¡¿Quién es este?! ¡Vaya espectáculo de magia más lamentable de momento! ¡Vamos a seguir conectando chicos las estrellas! ¡Bien! ¡Siguiente figura! ¡La cuarta! ¡Vamos Tom! ¡Bien! ¡Ya tenemos cuatro chicos! ¡Tenemos que llegar a quince! ¡Y una vez que lleguemos a las quince completaremos el desafío! ¡Como veis ahora se va complicando! ¡Hay una especie de globos que explotan! ¡Que esto lo que hace es fastidiarnos! ¡No nos va a dejar hacer la figura! ¡Como veis! ¡Hay que pararse chicos! ¡Cuando lo veamos que nos va a tocar hay que pararse! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Qué ha pasado! ¡Esto está siendo un desastre Tom! ¡Tienes que mejorarlo! ¡Vaya espectáculo de magia! ¡No lo tenías preparado! ¡Vamos a conectar las estrellas chicos! ¡No! ¡Otra vez he fallado! ¡Vamos aquí! ¡Aquí, aquí, 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 aquí abajo! ¡Bien! ¡Ahora sí chicos! ¡Ahora sí hemos hecho la figura! ¡Vamos Tom! ¡Hay que seguir chicos! ¡Tenemos que seguir conectándolas! ¿Qué tal vas Tom? ¡Te veo bien! ¡Pero hay que hacer más trucos de magia! ¡Vamos con la sexta! ¡Ahí está! ¡Es el truco de magia de Tom! ¡Ha hecho fuegos artificiales! ¡Genial Tom! ¡Este sí me ha gustado! ¡Vamos mejorando chicos! ¡El espectáculo va subiendo de nivel! ¡Vamos! ¡Siete! ¡Hay que seguir chicos! ¡Nuevas figuras! ¡Es un amor de Navidad! ¡Qué guapa! ¡Me encanta esta figura! ¡No! ¡Lo he hecho mal! ¡Algo ha fallado chicos! ¡Vamos a hacerlo bien! ¡Hay que hacerlo con cuidado! ¡Ah vale! ¡Ya sé lo que lo había fallado! ¡Bien! ¡Ahora lo hemos hecho! ¡Bravo! ¡¿Qué te lo hemos hecho?! ¡No! ¡Se ha estupeado el sombero! ¡Nos hemos quedado sin sombero! ¡He tenido que comprar otro para Tom! ¡Se había estupeado chicos! ¡No! ¡Ya tenemos ocho estrellas chicos! ¡Estamos en la mitad del camino! ¡Vamos Tom! ¡Conectamos todas! ¡A ver esta figura! ¡La tenemos! ¡Bien! ¡Ya tenemos nueve! ¡Hay que seguir Tom! ¡Seguimos conectando las estrellas chicos! ¡Y a ver que me he tocado la siguiente figura! ¡Es una casa! ¡Es una casa con chimenea! ¡Bien! ¡Vamos Tom! ¡Vamos! ¡Ya nos quedan muy pocas! ¡Vas a completar el desafío! ¡No tenía muchas esperanzas en ti! ¡Pero parece que lo vas a conseguir! ¡No! ¡Otra vez Floppy gigante! ¡Otra vez se ha hecho gigante Floppy! ¡Cómo lo has hecho Tom! ¡Ese truco es magnífico! ¡Es el mejor de todos! ¡Puedes convertir a Floppy en un gigante monstruoso! ¡Esto es una campana chicos! ¡Ha quedado bastante bien! ¡Ya tenemos doce! ¡Estamos rectísima! ¡Fijaos que ya está el amarillo ya a punto, a punto de amellinarse por completo! ¡Bien viento! ¡Ya vamos trece! ¡Nos quedan muy pocas figuras chicos! ¡Muy pocas figuras! ¡Vamos a completarlas! ¡Esta es muy complicada como veis! ¡Tenemos que ir trazando bien eh! ¡Hay que tener cuidado! ¡No! ¡He fallado! ¡Lo sabía! ¡Es un cactus! ¡Es un cactus chicos! ¡Y arriba encima está un globo de esos! ¡Que molestan mucho! ¡Parece que no! ¡Pero molestan bastante! ¡Es como hacer puzzles chicos! ¡Tenemos que ir encajando cada cosa en su sitio! ¡Vamos a ver! ¡El conejo de Tom! ¡Vaya! ¡Este truco también es magnífico! ¡Cada vez lo haces mejor Tom! ¡Sólo nos queda uno chicos! ¡Qué emoción! ¡Vamos a completar el desafío! ¡Vamos con la última figura chicos! ¡Si no me equivoco! ¡Lo tenemos! ¡Tona ha completado el desafío! ¡Hemos completado el desafío de magia! ¡El espectáculo de magia ha sido completo! ¡Vamos a ver que me toca chicos! ¡Por favor! ¡Un poco de suerte! ¡Me puede tocar el traje! ¡Esto es muy emocionante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gira! 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 ¡No! ¡Me han tocado unas uvas! ¡Y aquí hemos completado el desafío de magia! ¡No hemos tenido suerte! ¡Pero lo hemos completado por completo! ¡Y Tona ha conseguido unas uvas! ¡Y ahora chicos! ¡Voy a enseñaros qué tal está Poe! ¡Muchos me decís que qué le pasa! ¡Que dónde está! ¡Y es que Poe está malo chicos! ¡Sigue enfermo! ¡Tiene mucha fiebre Poe chicos! ¡Fijaos que tiene el termómetro! ¡Le estoy bañando cada poco! ¡Se ha puesto muy malo! ¡Se ha puesto malísimo! ¡Y ya sabéis que estando en estas condiciones no puede ir a la casa de Maitaki y Tufez con sus amigos! ¡No! ¡No! ¡Vamos Poe! ¡Tienes que tomarme la poción! ¡Te estoy dando la medicina! ¡Menos mal que te la has tomado Poe! ¡Vamos a jugar con él un poco con la pelota! ¡Que está muy gordos chicos! ¡Tenemos que adelgazar a Poe! ¡Luego te voy a dar unas gominolas Poe! ¡Pero ahora hay que jugar un poco con la pelota! ¡Bien! ¡Mira la pelota Poe! ¡Nada! ¡Este solo quiere comer! ¡Tiene hambre! ¡Vamos a comprar unas gominolas chicos! ¡Unas gominolas para Poe! ¡12 gominolas! ¡Venga! ¡A comer gominolas! ¡Esto no es bueno eh chicos! ¡No comáis tantas gominolas como Poe eh! ¡Que fijaos como se va a poner! ¡Como una vaca! ¡Venga Poe! ¡Venga Poe! ¡Cómete las gominolas! ¡No se puede comer tan mal eh! ¡Estás muy gordo! ¡Hay que comer más sano chicos! ¡No como Poe! ¡Que solo come gominolas! ¡Vamos a ir al espacio! ¡Poe tiene que regar las flores! ¡Son amapolas parecen ¿no? ¡Oh no! ¡Poe está cansado! ¡No quiere jugar al fútbol ni bañarse en la piscina! ¡Pues vamos a dejar aquí a Poe! ¡Lo dejamos tranquilo descansando! ¡Y nos vemos aquí! ¡En nuevos capítulos! ¡En Cat Gameplays! ¡Un saludo amigos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Suscríbete! ¡Deja un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Wow wow 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 wow! ¡Suscríbete!